Un dream, secreto interior Universo e intersección de dos Lucho y todo cambiará Y tus sueños se realizarán Quiero revelar todo en mí No disfrazar la verdad Vivirá el profundo amor Yo lucharé siempre así Vivirá el profundo amor Yo lucharé siempre Vivirá el profundo amor Tan sublime como la creación Suena, vuela como yo La verdad del cielo te cubrió Quiero transformar todo en mí Renacer en libertad Vivirá el profundo amor Yo lucharé siempre así Vivirá el que creen un amor Eternamente vivir Ynos. Son. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.